Las aplicaciones web de Google Chrome y Edge tienen una interfaz con pestañas en Windows 11 La actualización de Windows 11 está integrando la cuenta de Microsoft en la configuración del sistema Se han llevado a cabo los premios de la Microsoft Store y se destacan ya las mejores aplicaciones Y Microsoft advierte ante un peligroso exploit en Windows 10 y en Windows 11 Que permite ejecutar código en remoto Y esta es una solución temporal Vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo, sí, a un nuevo video Ya han pasado un par de días desde que publiqué un video la semana pasada destacando, no recuerdo ya ni qué Sí, me encuentro fuera de donde generalmente grabo, así es que estoy a las afueras Y seguramente estoy grabando ya directamente, con poca edición, directamente fluido Porque se estarán escuchando inclusive hasta gallos, me encuentro completamente a las afueras de la ciudad Así es que vámonos al grano porque, mira ahí lo tienes, por ejemplo Vamos a irnos al grano porque este video simplemente es resumiendo, destacando Y voy directamente con los primeros postales porque prácticamente tengo poco material para poder editar en esta semana Pero más sin embargo cuento con micrófono y vámonos al grano porque simplemente resumir de manera breve Porque las aplicaciones web de Google Chrome, ahí también en Edge, tienen una interfaz con pestañas en Windows 11 y Windows 10 Y es que Google va a actualizar las aplicaciones web muy pronto Es decir, que va a añadir una interfaz muy similar a la aplicada ahí en Windows 11 Google quiere que las aplicaciones web sean lo más potentes posibles Y una forma de hacerlo es facilitar esto con el multitarea Sí, una disculpa si se escucha el gallo porque como he dicho, pues me encuentro totalmente alejado de la ciudad Bueno, vámonos al grano porque como he dicho, con una interfaz o pantalla con pestañas Google crece, cree que básicamente es posible que se lleve a cabo el comportamiento similar al de Windows 11 Y actualmente los PWA en una ventana independiente solo pueden tener una página abierta a la vez Por lo tanto van a reverbir toda esta parte del código Google dice que las aplicaciones pueden elegirse para personalizar ahí directamente la URL en la que está bloqueada esta pestaña Y directamente es una función que van a añadir de manera inmediata a el proyecto de navegador Por otra parte, la actualización de Windows 11 está integrando la cuenta de Microsoft en la propia configuración del sistema Y ya, básicamente hemos visto cambios en diversas versiones de Windows 11, versión Home, versión Pro Y en Windows 11 22H2 se presenta la suscripción de Microsoft 365 en la configuración Y Microsoft dice que planea mejorar aún más la experiencia a través de futuras actualizaciones integradas mediante el Online Service Espering Path como parte de la actualización Y como puedes ver directamente en esta imagen, la aplicación de configuración Ahora te permite ver y administrar la información de pago, incluso puedes recibir notificaciones cuando el método de pago requiere alguna actualización Esto ya se está implementando en la versión 22H2 que llegará, como ya lo sabemos, en octubre a finales de septiembre Bueno, vámonos con lo siguiente porque se llevaron a cabo los premios de la Microsoft Store Se destacaron las mejores aplicaciones para Windows 11 Lo resumí esto la semana pasada en torno a que podías votar acerca de la Microsoft Store Awards Y así es que, mira, se llevaron a cabo y de ahí que destacar que esos son los ganadores La cual, como destaca Windows Later, las secciones a continuación se reflejan los resultados que son mundiales Como por ejemplo, SharedX, Speedtest y Oztlan ganando en la categoría de servicios públicos El finalista en las categorías de Flu Screen Record Una aplicación moderna basada en lo que es AXAML y UWP que permite grabar una pantalla con controles fáciles de usar También hay una lista de finalistas en la categoría, por ejemplo, FATS, autenticador de factores Compartible con TOPS, Flu Screen Record, también My House, Screen Beach SharedX, también por ejemplo, Speedtest, Okla, TorrentLight, Visual, Photo Viewer y Wi-Fi Analyzer Por ejemplo, también categoría de gestión de archivos Pero también ahí estuvieron las categorías con Files y Rufus Si bien los archivos en UWP completo se pueden utilizar ahí para llevar a cabo esta clase de nuevos exploradores alternos Rufus permite crear medios de instalación pues que son de arranque Y hay también una lista de semifinalistas con muchos Seed, por ejemplo, Metro Commander, Nanaseed, Quickload Programas que ya hemos visto, por ejemplo, SharedAffiles Que por ejemplo, también nos permite tener un administrador de archivos nuevo y moderno Categoría de plataforma abierta, Autodark Mode, EarTrun, Modern Flyers Que por ejemplo, Autodark Mode es una aplicación simple que habilita automáticamente el modo oscuro Según la hora local y EarTrun es un poderoso reemplazo de código abierto Para el mezclador de volumen en la barra de tareas Así es que, pues prácticamente se llevaron a cabo Te voy a estar dejando el enlace de lo que es el sitio oficial Ahí abajo en la descripción Y bueno, quiero destacar que directamente nuestros amigos de Gen Beta Nos han destacado que Microsoft ha advertido ante un peligroso exploit de Windows 10 y Windows 11 Hay una solución temporal, obviamente cuando se explota esta clase de vulnerabilidades Los sistemas son directamente los más ahí expuestos De hecho, se hace eco ya directamente en la página de Microsoft Acerca de esta vulnerabilidad cifrada con el CB202230190 Así es que, se destaca prácticamente ahí todo en torno acerca de esta vulnerabilidad Y bueno, tal cual es un peligroso exploit que aún no tiene solución Tenemos bien una temporal, el exploit es aprovechable en un gran número de sistemas Tanto por ejemplo Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11 y Server 2008 Server 2012 y 2016, 2019 y 2022 Así es que el exploit parece ser aprovechable durante Por medio de un protocolo de URL que llama la función Así es que puede ejecutar el código arbitrario Con los mismos privilegios que la aplicación de llamada Y desde Microsoft lo que han destacado es que se puede deshabilitar la herramienta MSDT Mediante una serie de sencillos pasos que es abrir el símbolo de sistema Ejecutar el comando rexport heyclass rod Y bueno, ejecutar el comando rexdelete heyclass rod Y bueno, obviamente todos estos sin comillas El nombre del archivo se sustituye para revertir los cambios Y volver a disponer de esta herramienta Hacemos lo siguiente que es ejecutar el símbolo sistema Como administrador ejecutar el símbolo de comando para restaurar la clave del registro Bueno, ahí lo tendrían Así es que es lo que te estoy destacando Si estoy un poco atrasado Hay varias notas que se han ido enmarcando A veces las posteo o no Pero esta es la última que Microsoft ha advertido Dando el banderazo ahí ante un peligroso exploit Vale la pena señalar que esta es toda la última información recopilada Obviamente como he dicho me faltan algunas otras Algunos tutoriales de sponsor que me faltan por publicar Ya estaremos retomando todo esto en esta semana En la próxima Pero bueno, un par de vacaciones Así es que nada Nos veremos hasta la próxima Mastertutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!